Un Dongle DAG de la marca Moondrop, el modelo Moonriver 2TI. Hola, ¿cómo estás? Te salió la Royce en tu canal, Vivir Digital Unboxing. Pues este Dongle DAG me lo hizo llegar Shenzhen Audio y estoy viendo que vale 190 dólares. No es un Dongle DAG realmente muy económico, que digamos. Te dejo las llegas por supuesto abajo en la caja de descripción por si quieres ir a echarle un ojo. ¿Qué es lo que estoy viendo que tiene aquí rápidamente? Pues que tiene una construcción de metal que se ve bastante interesante. Ahorita lo vamos a revisar. Tiene salida de 3.5 milímetros y 4.4 milímetros. Poder máximo de amplificación. Estoy leyendo aquí que dice que tiene en 32 ohms 280 miliwatts, lo que se me hace bastante interesante. Y únicamente 53 miliwatts para la salida de 300 ohms. Entonces será suficiente. Pues vamos a averiguarlo en este mismo video. Yo no sé tú qué piensas, pero yo veo que esta mujer tiene como cara de afligida o de que algo le preocupa. Pues bueno, mira, esta es la caja. Es una caja más o menos pequeña y se ve bonita. Viene cubierto con este plástico. Entonces vamos a tratar de quitarlo para poderlo abrir. Venía un poquito pegado y él me tuvo que meter la regla. Entonces vamos a luchar con él para quitarlo. Ábrete, 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 ábrete. Ya salió. Pues bueno, mira, si quieres verla claramente, esta es. Y la verdad es que los dibujos son muy bonitos. Por la parte de atrás vienen las especificaciones de las cuales ya te hablé. Y esto se abre así. Esta es la experiencia. Se ve un dispositivo obviamente muy brillante. De un peso, pues no. Yo esperaba que fuera como más pesado y no se siente tan pesado. Vamos a verlo de una vez. Mira, por la parte de atrás se ven completamente abiertos. Se ve muy interesante esto. Esto ya lo hemos visto con algún otro dongle DAC por ahí de un precio bastante más elevado. Aquí tiene la entrada USB tipo C. Por este lado controles. Se sienten dos nada más. De este lado sería 3.5 y 4.4 milímetros. Por este lado dice Moon River 2. Y pues ya esta es básicamente la vista. Tamaño, para que tengas una idea. 5.5 centímetros. De ancho, la parte más ancha son 1.5 centímetros. Y en la parte más delgadita es exactamente 1 centímetro. Entonces pues está interesante el dispositivo. Vamos a ver qué más viene aquí adentro. Una bolsita. Y básicamente papeles. Este papel es control de calidad. Otro que es redes sociales o información de contacto de Moondrop. Este otro es un librito. Mira, está interesante. El manual. Todo chino para empezar. Y ya después viene en inglés. En otros idiomas también. Muy bien en español. En esta bolsa después de haberle quitado el pegamento. Viene, ok. Un adaptador USB tipo A a USB tipo C. Pequeñito, siente buena calidad. Y un cable que es un cable que ya conocíamos de Moondrop. Que es USB tipo C a USB tipo C. Chapado en oro. Se ve resistente. Y la verdad es que se ve bonito. Ya conectando el dispositivo. Entonces se vería completo así. Esto es básicamente lo que estás recibiendo. Aparte de la papelería. Ok, estoy acabando mis primeras impresiones. Puse la misma canción exactamente en este celular utilizando este dongle DAC. Y por supuesto estoy utilizando también la computadora. Con la misma canción exactamente al mismo tiempo. Entonces estoy haciendo como pruebas a ver rápidamente. Que no sean realmente pruebas a ver. Déjame escuchar. Y si, digo, esto lo estoy haciendo ya algún tiempo. No, es que te voy a dar la definición con base de lo que acabo de escuchar ahorita, ¿no? Para esto estoy utilizando estos súper auriculares. Los All 4 Performance 8. Y te puedo decir que el sonido es realmente muy, 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 pero muy bueno. Yo lo voy para acá. Es un sonido calidón. De hecho, lo comparé contra este porque fue el que más me recordó en el momento. He estado usando obviamente mucho estos auriculares. Que son mis auriculares favoritos. Y me recuerdo mucho cómo sonaba acá. Por eso es que hice la comparación. La diferencia está entre este de escritorio y este otro. Es que aquí hay un poquito más de medios agudos, ¿ok? Es como un toquecito adicional. Entonces, tiene en general un sonido calidón, al igual que lo tiene este. Pero adicionándole a este un poquito más de medios agudos. El sonido es muy bueno. La construcción es realmente espectacularmente buena. El que se vea este LED como brilla. El control de volumen. Cuando le subas mucho el volumen, llega un momento en el que empieza a parpadear como en blanco. Déjame si lo puedo poner. ¿Por qué no quiero llegar? Bueno, lo puedo hacer más fácil. Así, mira. Voy a conectarlo con unos auriculares más o menos demandantes. Estuve probando aquí con varios. Tengo aquí los Sennheiser 560S con salida balanceada para conectar a la salida balanceada. Si pongo la canción. Ok, le voy a subir, subir, subir. Esa canción sí tiene copyright. Déjame mejor buscar otra que no tenga copyright. Ok. Como esta canción que ya encontré. Y ahora sí le puedo subir el volumen sin miedo. Y mira. Ahí está, mira. Cuando empieza a parpadear hacia el blanco, quiere decir que ya llegó a su tope de volumen. Ahora, con estos auriculares. Lo que te puedo decir es, sí los amplifica al máximo, es decir, al tope. Pero con algunas canciones te podría faltar potencia. Lo mismo me pasó exactamente. Obviamente con mayor dificultad. Con estos otros, con los Sennheiser HD600. También con estos Vierden Dynamic, los DT700 Pro X. Estos los puedo amplificar un poquito mejor. Pero, aquí la diferencia está que estos dos los estoy amplificando. O conectando con la salida balanceada 4.4. Y estos de aquí los estoy conectando con la salida 3.5. Es decir, tiene menos cantidad de amplificación. Así estos auriculares, también en un volumen máximo. Ahí está parpadeando al máximo. Sí los amplifica, pero siento que en algunas canciones le haría falta un poco de volumen. Lo que te quiero decir de este DACA amplificador es lo siguiente. Que para auriculares hay, que por cierto no te mencioné. También estoy probando con estos, los CSA PLA13. Que son auriculares con tecnología planar. Que son extremadamente demandantes. Y estos auriculares, en un volumen, pues no sé. No tengo aquí forma de medirlo. Pero sí yo calculo que en un volumen de 80 los mueve impactantemente bien, ¿ok? Entonces, vaya, el resumen es. La calidad de sonido de este dispositivo es realmente muy buena. Únicamente hablando de calidad de sonido. Yo creo que es de los dongle dash que más me ha gustado como suenan de todos los que he probado hasta la fecha. Sin embargo, la pega que tienes, que estás buscando amplificar auriculares over ear. Yo me iría solamente con auriculares que sean extremadamente sensibles, ¿ok? Porque si no, arriba de los 105 decibeles para poderlos amplificar correctamente. Y también importante que quieras utilizarlo más bien para IEMs. Con IEMs no vas a tener problema con, yo creo que ninguno, ¿ok? Estos que son planas, repito, muy demandantes, los pueden mover perfectamente bien. Entonces, eso es lo que debe marcar tu compra. No vas a utilizar over ears, yo creo que mejor no. En general te puedo decir, mejor no. O vas a poder realmente utilizar algún over ear con la salida balanceada. Pudiera ser, pero te repito, que sea muy sensible. Se ve además precioso. O sea, realmente precioso. Se ve muy bonito, muy bien hecho. Pesa bastante. Tiene algo que a lo mejor lo puedes ver como una limitante. Pero para mí es realmente una ventaja. Y esto es que solamente tiene control para subir el volumen y para bajar el volumen. Y ya, no tienes ninguna otra función de hacer absolutamente nada. Dependiendo de la aplicación, lo que haces es subir el volumen al máximo aquí. Y ya te pones a moverlo por acá, ¿ok? Y eso sería como la opción más sencilla. O al revés, subirlo por acá todo y luego ya moverlo acá. Que no sería lo ideal. Porque cuando bajas aquí el volumen de forma digital, lo que estás haciendo es modificando la calidad del sonido porque estás moviendo los bits, ¿ok? Entonces, mejor aquí al máximo y moverlo aquí. Que aquí es donde ya se vuelve la amplificación analógica. Y aquí ya no tienes pérdida de la calidad del sonido, ¿ok? Porque ya está haciendo forma análoga. Entonces, sí me gustó mucho. Se me hace un dispositivo que suena increíblemente bonito. Suena muy bien. El precio sí es como levadón. Pero la construcción lo vale. Si te gusta la marca Moondrop, pues tienes una super opción aquí. Sí te lo recomiendo considerando eso. No es un dongle DAC. Extremadamente potente para amplificar y generar overears. Día de la electricidad.